En lo que va del 2021 se han registrado dos muertes maternas asociadas con COVID-19 en Michoacán, esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la entidad. Durante el 2020 fueron un total de seis las muertes maternas que se registraron relacionadas con el virus. Incrementó en un 30% la muerte materna de mujeres embarazadas también asociadas a COVID-19, por eso se ha hecho mucha énfasis en que las mujeres acudan a atención médica lo más pronto posible ante cualquier dato respiratorio. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Federal, durante el año pasado el virus COVID-19 se convirtió en la principal causa de muertes maternas en el país. En total se contabilizaron 934 decesos, de los cuales 202 fueron por la contracción del virus y 49 más se clasificaron como posibles contagios de COVID. Luego, las principales causas de muerte materna fueron por enfermedades hipertensivas, hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo, parto y puerperio y enfermedades del sistema respiratorio que complicaron los mismos periodos. A nivel nacional, las defunciones por muerte materna incrementaron un 34% en comparación con el año 2019, periodo en el que se contabilizaron 695 muertes maternas. De igual modo, durante el año pasado, el Estado de México se convirtió en la entidad con mayor registro de los decesos de muertes maternas, con un total de 121. Le sigue Chiapas con 65, luego Puebla con 51, Chihuahua y Ciudad de México con 45 cada uno, así como Jalisco con 49, Guerrero 47 y Michoacán con 39. Los datos apuntan que Michoacán se colocó como la entidad número 8 por casos de muertes maternas a nivel nacional al registrar 39 defunciones durante el 2020, siendo las principales causas hemorragias y enfermedades hipertensivas del embarazo como preeclampsia y eclampsia. Los decesos además presentaron un incremento en comparación con el 2019, año en el que se contabilizaron 34, lo que representó un aumento del 14% durante el 2020. Informo para Meganoticias, Blanca Apadilla.